Sale una persona al medio metro y hace un tiktok diciendo que hace el paso de Alfredo Adame Tirándose al piso y pateando Y que luego, y que me va a echar la bronca y que luego, pues claro que les conviene Soy mundialmente famoso hermano, pues claro que le conviene al medio metro de mencionar a Alfredo Adame Porque si no, ¿quién es medio metro? Ahora el día que quiera medio metro, pues que venga y lo enseño a bailar Para que se le quite lo que... Avientate el pasito de Alfredo Adame Eh, 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 eh Va allá, va acá, va allá, va acá Venga ese sabor, ándale medio metro